Gracias. Le vamos a pedir la fundamentación al regidor Ricardo Almanza de su abstención. Muchísimas gracias, señor alcalde. Personas que tenemos carga familiar en estos momentos y muchos de nosotros, creo yo, que cumplimos nuestra labor en las calles, arriesgando nuestra vida por esa función, nos han nominado. Por otra parte, señor alcalde, no se puede poner en debate la de cualquier donación solidaria, cualquier aporte solidario, ya que con dietas o con sueldos no se puede jugar porque es la carácter familiar. Un trabajo que se puede hacer de solidaridad y de buena fe es estar en las calles afrontando los problemas junto con los trabajadores, nuestros hermanos, por el bien de nuestro pueblo. Le intero y con mayor respeto, señor alcalde. Las personas que les sobra, pues que vayan regalando, dando dinero por nuestro pueblo porque eso creo lo tienen bien claro y es bueno esa buena voluntad. En mi caso, en mi condición, señor alcalde, con el mayor respeto que tiene nuestro pueblo, en mi barrio, en nuestras zonas, seguramente a todos los regidores, hay gente que les está molestando también por necesidad. Quieren un apoyo y nosotros lo estamos haciendo, pero el apoyo que se da, se tiene que hacer de manera silenciosa, de manera prácticamente cauta, apelando obviamente no al protagonismo, donde digan por los regidores, los regidores han regalado tanto. Apelo a usted, señor alcalde, que esa propuesta, señores, tenga que ser de manera que pueda ser, digamos, debatida, pero allá los hermanos que quieren, los señores regidores que quieren donar su sueldo, que lo hagan encantadísimo porque eso nos puede obligar a cuánto da nuestra colaboración porque es finalmente una colaboración. El mejor trabajo y colaboración a nuestro pueblo es enfrentarnos en las calles, arriesgando nuestras propias vidas, porque para eso hemos sido electos para fiscalizar y en ese trabajo estamos. Pueden regalar, obsequiar a los que tengan ya, quizás en los últimos años de su existencia. Ya está, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, señor seguidor. Bueno, la señora seguidora, Katia, se volviera a votar en contra, pero si desea expresar algo, le escucharé. Sí, sí, quizá me haya, entre todo, buenas tardes, señor alcalde, señores regidores. De repente me he equivocado y iba a decir, me abstengo, pero igual lo voy a sustentar, ¿no? Así como han manifestado los regidores Almanza y Cabrera, estas donaciones, por eso son donaciones, son voluntarias. Y no podemos debatir, no podemos estar exigiendo, como ha manifestado el regidor Almanza, todos tenemos obligaciones familiares. Y al margen, cada uno está colaborando con personas que uno conoce en este tema de emergencia. Esa sería mi motivación para abstenerme o también igual para estar en contra. Entonces yo no estoy de acuerdo. Bien, bueno, entonces se pasa al orden del día y después lo debatimos. Para continuar, vamos a dar la palabra a la señorita regidora Jomi Infantas. Armadas de un, en un correcto estado y demás, o desde el área administrativa. Es por eso, señor alcalde, que usted también tiene conocimiento. Hemos estado el primer repartidión de estas canazas con usted también. Señorita regidora, por favor, podemos repetir porque no se ha entendido, no se lo ha escuchado. No hubo audio, si puede repetir, por favor. A ver, ¿me escucha ahí, señor alcalde? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Como le decía, señor alcalde, señor regidor, buenas tardes. ¿En qué estamos, señor alcalde? ¿En qué estación? Estamos en la sección pedido, señora Tania Cardeña, disculpe. Entonces, en ese sentido, señor alcalde, usted sabe que nosotros hemos estado trabajando desde los distintos frentes y también el primer día de la entrega de canastas hemos estado con usted también y durante todos estos días de armado. Y es por eso que hemos visto algunas falencias que estamos teniendo y por eso también pido que se implementen los adecuados instrumentales, el adecuado instrumental para seguir los protocolos de sanidad del armado de las canastas. Como, por ejemplo, son los guantes, las mascarillas y los trajes, porque usted sabe que al hacer estos trabajos y esfuerzos físicos también, muchos de ellos se han estado rompiendo y deteriorando bastante rápido. Además de, como también lo había mencionado el regidor de Najeros, necesitan el tema de alimentación que ya se está previendo desde Defensa Civil, pero que esto, por favor, sea rápido y efectivo, porque todos estos días hemos estado tratando de solucionar a la medida que ha sido posible, pero creo que ya tiene que existir un protocolo y un flujograma correctamente establecido. Y también pediría que los gerentes que les toque el armado durante esos días estén presentes, porque creo que como cabezas tienen que ser la primera respuesta ante algunos problemas que se están dando. Otro de los pedidos es trabajar coordinadamente todas las gerencias con RPP. RPP, sé que está haciendo un arduo trabajo también. Nosotros, como Consejo Municipal o las gerencias como Ejecutivo, no les dan las herramientas o información que requieren, entonces RPP tampoco va a inventar la información. Es por eso que también se coordine este tema, para que tengan todas las herramientas y se siga una misma línea gráfica para tener constante comunicación. Y sobre todo esta comunicación oportuna. También, como se sabe, en Coprosex se ha pedido que se trabaje articuladamente. Y también sería bueno que desde la página de edad y desde el Facebook de la municipalidad se dé el soporte para que se difundan también las clases virtuales, desde las plataformas virtuales, obviamente, de la municipalidad. Y no solo esté en televisión, sino también en internet, en los links de todas las instituciones que están trabajando arduamente en constante coordinación con la municipalidad. No solo de las clases virtuales, sino también, por ejemplo, del Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, por toda la información que también requiere para que sirvamos de un nexo para toda la población. Bueno, eso, señor alcalde. Y también creo que hemos hablado bastante de las canastas. Y en cuanto a las canastas, se está trabajando y seguimos trabajando también. El gerente municipal también informaba que se va a dar presupuesto para poder levantar muchas más canastas. Y usted también habló de que iba a ser en varias etapas también, buscando donaciones. Eso, ahora vamos a debatir también este tema. Sería bueno que el alcalde, desde su despacho, de una vez comenzar a hacer las cartas de invitación para las empresas grandes que puedan colaborar, para que no estemos esperando de repente última hora, sino ir trabajando plamente al reparto de las canastas de los 200 mil soles. Y una vez terminado ese reparto, podemos empezar con las nuevas cartas. Gracias. 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 Gracias.